Hola, ¿qué tal están? Comentarios sobre el libro La Acción de Blondel. Realmente, Maurice Blondel es un gran filósofo francés que nació en 1881 y murió en 1949 y su obra fundamental, su gran obra, es precisamente este libro La Acción. En este vídeo voy a realizar algunos comentarios críticos, algunos análisis sobre algunas frases de Blondel al respecto y también planteando mis propias ideas en relación con lo que él plasmó en su libro La Acción. Una de las primeras frases que quiero comentar es la siguiente, de Blondel. El hombre que llevo en mí, este organismo de carne, de apetitos, de deseos, de pensamientos cuyo continuo y oscuro trabajo experimento. Bueno, en esta frase Blondel está expresando que somos un conjunto de pensamientos, de deseos, etc. y que eso lo experimentamos. También de una forma a veces más lúcida, de otras menos lúcida y que en cualquier caso esto está unido también a las cuestiones del inconsciente, del consciente, etc. Que han surgido también con el psicoanálisis de Freud en el primer tercio del siglo XX y realmente hay una serie de cuestiones que a veces no se explicitan suficientemente y en ese aspecto en la vida se trata de experimentar situaciones, de experimentar deseos, de experimentar objetivos, planes que uno quiere realizar y eso también estaría en relación con una filosofía de la acción de Blondel. En otra de sus frases dice, Blondel, sin sacrificio, disciplina y método, ni siquiera un dios nos puede salvar. Es una frase que podríamos aplicarnos en pleno siglo XXI porque efectivamente parece que actualmente todo lo relativo al sacrificio, a disciplina, al método, queda como un tercer término, parece que solamente hay que dedicarse a una vida de disfrutes materiales, de goces materiales y que todo término que suene a sacrificio, a disciplina, es algo a desterrar, a no considerar como algo adecuado para el ser humano y realmente yo creo que la interpretación que hay que hacer de esta frase es que las personas tenemos que salvarnos a nosotras mismas a base de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestras actitudes activas en la vida porque independientemente de que exista Dios o no exista, que quizás no exista, pues al final los comportamientos humanos son los que hacen cambiar la sociedad, los que hacen transformar la propia vida y en definitiva la sociedad se transforma por la acción de los que la componen, de las personas individuales. Por lo tanto, si nosotros como personas, desde un planteamiento que podríamos considerar como existencialista o personalista de alguna manera, pero yo diría que más bien existencialista, no nos dedicamos a luchar por conseguir lo que queremos, por conseguir un mundo mejor, porque tengamos una vida más satisfactoria en general, por supuesto considerando los problemas vitales como algo que va a surgir continuamente en la vida humana y eso es algo inevitable, pero sí intentando superar esos problemas, intentar solucionarlos en la medida de lo posible y sobre todo crear nuevas experiencias, crear nuevos contenidos, crear nuevas metas, nuevos objetivos que nos impulsen para mejorarnos a nosotros mismos. En ese sentido, el autoconocimiento, la auto-observación son importantes y también la observación de la experiencia en la que estamos inmersos. En ese aspecto, diríamos que el elemento de la lucha, la idea de lucha, es algo fundamental en cualquier filosofía de la acción y es lo que realmente puede hacer que mejoremos en la vida. De hecho, esto se puede relacionar también con el vitalismo de Nietzsche, en ese sentido, que es una filosofía vitalista y, por lo tanto, yo creo que Blondel también se podría considerar como un pensador, en cierta manera, yo creo que considerable vitalista. Un vitalismo que apuesta decididamente por la vida, con sus cosas buenas, con sus cosas menos buenas, con sus cosas negativas y positivas, todo junto, porque no podemos diferenciar demasiado en la vida en el sentido de que tenemos que aceptar la vida tal como es, con sus luces y con sus claroscuros, con sus luces y sus sombras, sería la expresión más exacta, y en ese aspecto, Blondel plantea una especie de filosofía de la acción vitalista y, en cierto modo, existencialista también, pero yo indicaría que más bien vitalista. También él es consciente de los grandes problemas que debemos afrontar en la realidad vital y por eso en otra de sus frases dice Blondel lo siguiente, estamos obligados a desear desde nuestra misma desproporción. En esta frase de Blondel, Maurice Blondel, lo que viene a indicar, a mi juicio, es que hay una desproporción entre lo que queremos y a veces lo que conseguimos o entre lo que nos ofrece la vida y lo que podemos alcanzar en la propia vida a base de esfuerzo, a base de tenacidad, a base de perseverancia, etc. En definitiva, a base de acción. Ya no digo ya la acción masiva, que ahora está en el candelero, está en la palestra, lo de la acción masiva para conseguir más cosas en la vida en pleno siglo XXI, pero esa acción masiva también en cierto sentido se puede incorporar a los planteamientos de Blondel en el sentido de complementar lo que dice Blondel. Entonces, pues efectivamente tenemos que tener un pensamiento positivo, optimista y afrontar muchos desafíos que surgen ahora en el horizonte vital del siglo XXI, como es la lucha contra la pobreza, la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la pobreza para intentar eliminarla del mundo y que no haya casi mil millones de personas que están pasando hambre severa, por ejemplo, para intentar que se reduzca significativamente el número de guerras que hay en el mundo actualmente o que se elimine totalmente, que sería lo lógico. Y en ese sentido, pues él es muy consciente, de Blondel, aunque murió en 1949, de que, pues a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, también había una especie de crisis existencial en el mundo. Podemos pensar, por ejemplo, en España en la generación del 98, pero también pues había un cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX, que fue realmente, pues, en cierta medida, relativamente traumático para las mentes humanas de aquella época. aunque también hay que considerar la influencia que tuvo la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, pero que también hubo un cambio de mentalidad por causa de la Primera Guerra Mundial. En ese sentido, también dice Blondel en otra de sus frases lo siguiente, lo que somos depende de nosotros, porque en nosotros está el escoger el objetivo que debe dar un sentido a la vida. Efectivamente, es una frase muy importante, muy significativa, muy apropiada, la de Blondel, porque se podría aplicar perfectamente al siglo XX y al siglo XXI en el que estamos. Efectivamente, lo que somos depende de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de nuestras conductas, de nuestros esfuerzos, de nuestros objetivos y metas a lograr y nosotros somos los responsables de escoger objetivos, metas que nos convenzan, que sean apropiadas para nosotros o que nosotros pensemos que lo son y en cualquier caso esos objetivos y metas siempre pueden variar o se pueden transformar o modificar o rectificar en función de lo que cada persona vaya observando en el desarrollo de su experiencia vital. Por lo tanto, el asumir la responsabilidad por la propia existencia es algo fundamental y es algo que tendría que ser extensible a todas las personas. No podemos o no debemos conformarnos con una vida mediocre, con una vida que no responda a nuestros deseos más profundos, a nuestras expectativas, porque de esa manera estamos viviendo por debajo de nuestras posibilidades y eso es algo siempre negativo. En ese sentido, también hay que decir que en su libro La acción dice Blondel otra frase muy sugerente que dice así Estudiaré la acción puesto que en este tiempo no sabemos ya sufrir para actuar y producir. Efectivamente, la vida no solamente es alegría es felicidad que lo es también también tiene un componente que podemos llamar de sufrimiento y eso hay que aceptarlo lo que pasa que puede ser un relativo sufrimiento que podemos considerar como gozoso como satisfactorio como adecuado y también hay que entender esta frase en su contexto estamos más bien a principios del siglo XX y por lo tanto este sufrimiento es un sufrimiento relativo al actuar y producir no es un sufrimiento dolorosísimo sino que simplemente que el esfuerzo que supone realizar las cosas actuar y producir no es un sufrimiento absoluto ni mucho menos y a la vez sufriendo también se puede gozar realmente sufriendo entre comillas porque simplemente todo esfuerzo significa sufrimiento en cierto sentido aunque sea en un sentido relativo por lo tanto esta frase pues hay que interpretarla pensando de la forma que estoy haciendo por lo menos en relación con que el esfuerzo supone un cierto grado de dolor entre comillas o de sufrimiento que podemos considerar como leve como superable es como por ejemplo el alpinista que sube una montaña muy alta y que tiene una gran experiencia subiendo montañas y eso supone un cierto sufrimiento pero que queda compensado por el goce de subir esa montaña llegar a esa cumbre y llenarse de satisfacción por lo tanto en nuestro contradictorio el sufrimiento relativo y la satisfacción profunda también en otra de las frases de Blondel pues relativa al libro de la acción o que está en el libro de la acción él pues dice lo siguiente quiero hacer ver que la más alta manera de ser es actuar que la más alta manera de actuar es sufrir y amar que la verdadera manera de amar es adherirse a Cristo ciertamente luego en la parte final del libro pues ya no está de acuerdo con este planteamiento en su totalidad pero realmente aquí lo que está haciendo es una comparación un símil con el cristianismo como que nos puede impulsar a esforzarnos más a luchar más por desarrollar todas nuestras potencialidades en la vida y eso se consigue a través de la perseverancia de la tenacidad en definitiva de valores éticos que todos podemos emplear en la propia existencia la acción fue pues una tesis que él realizó que fue muy laboriosa y además él también asumía el rigor científico blondel del criticismo kantiano y también supuso el inicio de un proyecto ontológico también para el futuro en definitiva él también estaba de acuerdo con los planteamientos de Pascal en el sentido de decidir apostar a la manera de Pascal por una vida diríamos basada en los sentimientos en el amor en el corazón y no solamente en la razón y en ese sentido pues ese planteamiento pues es evidente que existe en las propias ideas de blondel frente al diletantismo o la vida como juego superficial que él también lo analizó y lo estudió en su libro insiste blondel en el valor en el valor de la práctica religiosa también y de la decisión de la voluntad y también como dicen también otros pensadores pues en el análisis de la obra de blondel pues el propio Maurice Blondel no está de acuerdo con el nihilismo de Schopenhauer porque le parece inapropiado insuficiente además como el propio Blondel dice o escribe para concebir la nada hay que comenzar por afirmar y negar algo diferente de ella de la nada por lo tanto diríamos que su filosofía está más de acuerdo con el vitalismo nichiano con una afirmación de la vida positiva con todo lo bueno y con todo lo malo porque eso es algo que hay que hacer es algo que es inevitable si queremos vivir de manera profunda de manera diríamos adecuada y si pues tenemos una actitud diferente una actitud apolínea una actitud que evita la vida que huye de la vida pues realmente no desarrollaremos todas nuestras potencialidades todo lo que queremos ser y hacer y no desarrollaremos no diríamos desarrollaremos tampoco nuestra esencia vital no desplegaremos todas nuestras capacidades por eso él dice en otra parte del libro lo siguiente Blondel hagamos lo que hagamos escribe nunca viviremos de las solas ideas científicas y a pesar de tantos progresos recientes por esta vía no se ha dado ni se dará nunca un paso hacia el fondo íntimo de los seres y de sus operaciones en este aspecto Blondel no es que critique de una manera absoluta el progreso científico al contrario reconoce su valor lo que sucede es que las ideas científicas por sí solas no son suficientes para entender toda la complejidad de la vida de los sentimientos de las emociones las decisiones de la voluntad de la autoestima etcétera por lo tanto el carácter de la personalidad no es suficiente con basarlo en ideas científicas su desarrollo sino que pues hay que tener en cuenta que hay muchos aspectos de la propia experiencia vital que no son determinables con planteamientos científicos de una manera estricta en primer lugar porque existe la libertad humana y en ese sentido esa libertad humana no es predecible científicamente aunque ahora se intenta pues controlar desde la psicología matemática desde la psicología experimental muchas variables de comportamiento y de conducta variables conductuales pero realmente incluso desde una psicología científica ya se considera también que existen niveles de libertad individual que son pues indefinibles de una manera científica o estricta en cambio hay variables como la memoria las capacidades perceptivas que sí pueden ser evaluables científicamente pero hay otras en relación con los sentimientos las emociones fundamentalmente que no son definibles científicamente de una manera exacta rigurosa y precisa y eso está bien es algo lógico por otra parte no hay mucho más que decir al respecto por otra parte Blondel sigue a distintos pensadores en algunos aspectos como a Mayne de Virán y desarrolla una auténtica filosofía de la pasión y de las cesis a la vez como por ejemplo también dice Santiago García Mourelo en un estudio sobre el propio Blondel y también hay que decir que en el último capítulo del libro La acción pues hay un rechazo a todo dogma y a la práctica religiosa que había sido expuesto en el primer capítulo del libro por otra parte también es verdad que dice Blondel lo siguiente lo que no podemos conocer ni sobre todo comprender claramente lo podemos hacer y practicar en esto consiste la utilidad la razón eminente de la acción por lo tanto aquí pues Blondel hace un análisis una interpretación en cierta medida de lo que es el utilitarismo en cierto sentido de alguna manera porque también y también insiste en la comprensión de los significados de las conductas de las acciones de las distintas personas y también pues reconoce que la utilidad es la razón fundamental de la acción en ese sentido diríamos que tiene pues un planteamiento en cierta manera utilitarista al estilo de mí lo de Jeremy Bentham en cierto sentido aunque con diferencias y también pues en cierto sentido tiene pues una filosofía de la acción pragmatista o pragmática basada en la utilidad de las acciones de los comportamientos de las conductas de una forma similar a lo de a lo planteado por ejemplo por filósofos y psicólogos de la talla por ejemplo de William James este gran psicólogo norteamericano y filósofo o también de Pierce por ejemplo que fue el creador del pragmaticismo o del pragmatismo también se podría decir por otra parte también Blondel en sus escritos también habla del hecho cristiano como mediador y capaz de dar respuesta a los interrogantes y a las angustias propias a veces de ser conscientes de nuestra mortalidad de la mortalidad humana eso lo dice más bien al final del libro de la acción por tanto como se puede observar pues realmente también él considera el valor de los principios cristianos para desarrollar una filosofía de la acción y también hay que decir que hay una renovación eclesial por parte de teólogos católicos que desarrollaron pues los textos del concilio Vaticano II y que quedaron profundamente influidos por la impronta blondeliana eso también lo señala por ejemplo Santiago García Maurelo en su estudio sobre blondel y la filosofía de la acción pero realmente es algo cierto y es algo evidente en sus escritos y por supuesto independientemente de que una persona sea creyente sea atea o sea agnóstica pues diríamos incluso desde una filosofía del agnosticismo o desde planteamientos ateos o simplemente laicos pues también se puede desarrollar una filosofía de la acción basada en principios del humanismo que puede ser el humanismo cristiano o el humanismo en general aunque no sea cristiano eso también es algo que hay que desarrollar pero que es también planteable como pues una vía de desarrollo de la filosofía de la acción muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!